Este es un avance, hora 13 noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A la hora 13, la hora de las noticias, espere. Hasta el 30 de junio hay plazo para pagar la prima. Si usted cuenta con empleada doméstica, también debe pagarle. ¿Sabe cómo calcularla, incluso si esta trabaja por días? Sépalo a la 1 de la tarde, por hora 13 noticias. Cubrimiento total. Hasta aquí, un avance de hora 13 noticias.